Viví la pasión por el karting, viví todo kart. Muy bien, seguimos en todo kart y ahora vamos a ver la segunda serie de la categoría promocional. Tomaban parte de esta batería los pilotos Bedoy, Lucía González, Avinceta, Márquez, Fernández y Zahid Yejía. Recta principal se pone en marcha la segunda serie, llegan a la curva 1 y pican punta Zahid Yejía. Segundo queda Fernández, tercero Pablo Márquez y cuarto Franco Avinceta. Ahora encaran la segunda curva, ahí va Yejía, Fernández, Márquez, Avinceta y estaba quinto en la serie Agustín Bedoy que debutaba en la categoría al igual que Lucía González. Adelante viene Zahid Yejía, segundo está Leonel Fernández quien corre en la promo con atención de Johnny Ledesma. Tercero en la serie Pablo Márquez con atención de Ariel Marchese. Ahí pasa Yejía, Fernández, Márquez y estaba cuarto Franco Avinceta. Quinto venía debutando en la promo Agustín Bedoy que ahí encara última curva y después la recta principal. Los punteros que llegan a la curva 1 se manda Fernández, se rozan con Yejía y siguen la punta en la serie Zahid Yejía. Reiteramos lo que pasaba en la 1 cuando Fernández intentaba pasar a Zahid Yejía. Ahí pasan por la segunda curva. Yejía, Fernández, Márquez y seguía cuarto Franco Avinceta. Adelante en la serie Zahid Yejía. Segundo Fernández, tercero Márquez, cuarto Franco Avinceta que ahí encara la recta principal. Venía quinto Agustín Bedoy, la máquina 30 de la promo y sexta en la serie Lucía González que debutaba en la categoría. Con la imagen de Pablo Funes vemos el paso del puntero, Yejía y el segundo Fernández. Tercero Márquez y cuarto venía siempre Avinceta. En la 1 se iba un poco fuera de pista Yejía y ahora está en la punta Fernández con atención de Johnny Ledesma. Segundo queda ahora Zahid Yejía, venía tercero Márquez y cuarto Franco Avinceta. Encaran ahora la chicana en la recta opuesta. Se manda Yejía y por dentro Zahid Yejía lo pasa a Fernández y recupera la punta en la serie Zahid Yejía que ahora encara la última curva y después la recta principal. Definición apasionante en la segunda serie de la promo. Con lucha por la victoria entre Yejía y Fernández. Ahí pasan por la 1 y compartimos en todo car la última vuelta. En la punta Zahid Yejía. Segundo Fernández. Se manda Fernández. Se rozan con Yejía y sigue adelante en la serie el piloto que representa a la obría que ahora encara la chicana en la recta opuesta. Te mostramos lo que pasaba entre el segundo y el primero ahora con la cámara de Zarlanga. Clasificamos la serie con victoria para Zahid Yejía. Quedaba segundo Fernández. Tercero Márquez. Cuarto Avinceta. Quinto Agustín Bedoy debutando en la promo. Y sexta Lucía González quien también debutaba en la categoría. Bandera de cuadros triunfo en la segunda serie de la promo para Zahid Yejía. Bandera de cuadros triunfo en la segunda serie de la 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 serie de la